Como un aplicativo Es como muy global, como muy internacional Le digo una nueva oportunidad para dejar lo que estoy haciendo que no me gusta Desarrollos digitales, aplicaciones Estamos aquí en Movistar Arena haciendo un poquito de historia Porque Wings Mobile nace para la gente, desde la gente Y estamos aquí creando una nueva marca Creando un nuevo contenido, nuevos servicios, nuevos productos Y sobre todo una nueva oportunidad económica para toda la gente Y lo que hacemos nosotros es venir aquí a crear el país de la oportunidad Aquí no tenéis que entrar en lo que vamos a hacer nosotros Porque Wings sois vosotros, no es una empresa Queen Mobile se convierte en Wings TV y saca su propio canal de televisión Queremos ver como hace una fotografía Ahora mismo estamos en España, en Italia, en Ecuador, en Colombia Y en Perú Que no existe nada, que hoy no para conseguir Wings, 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 Wings Hoy ganas o ganas, hoy no existe nada Que hoy no para conseguir Y tu mirada ya estaba en el mundo Y yo voy A pasar a tus ojos de mi vida Hacernos de los gritos Que mi vida es dormido Despacito Vamos a ir a una playa en Puerto Rico Para que la zona crezca en el grito Que Wings Gracias por la invitación